Hoy del escritor francés Cateau de Méndez leeremos seis cuentos. Cateau de Méndez fue un inveterado mujeriego. Su corriente literaria es el parnasianismo. Se le atribuyen varias anécdotas con mujeres y no en vano la mayoría de sus lectores eran del sexo femenino. Los cuentos que oiremos a continuación en este orden y en este título. La princesa desnuda, complicidad, el testimonio de las palomas, el corte de ébano y oro, la última morena y por último una de las tres flores, todos de corte erótico. Y ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. La princesa desnuda, cuento de Cateau de Méndez Hay que creer que las providencias no estuvieron muy diligentes disponiendo las cosas para contentar de un modo completo a los mortales. Pues, aun estándolo, ellas no hubiesen dejado de conceder el pudor a las feas, de tal suerte que para las guapas ya no hubiese quedado más. Pensad en la dicha de nuestra mirada, si nada de lo que no puede disgustar le fuese mostrado, si nada se le hubiese ocultado de todo aquello que pudiese deslumbrar. Lamentablemente las cosas no son así. Por lo común, son las señoritas y las damas menos provistas de encantos, las más proclives a desnudarse. Mientras que podrían citarse un cierto de casos, al menos, en los que personas exquisitas, amadas, adoradas, haciéndose de rogar, dudarán un cuarto de hora antes de conceder al amante la vista de un brazo blanco como la nieve, o un pálido seno adornado con una rosa. Ahora bien, la princesa Aseli, cuya belleza era legendaria en esa época por toda la tierra, se mostraba más obstinada que las más modestas. Sus vestidos, que descendían hasta la punta de las babuchas, estaban confeccionados con telas tan gruesas, satenes de oro o terciopelos engalanados con plata, que el amoroso viento renunciaba a levantarlos, por muchas ganas que tuviese, y tenía unas mangas tan largas que se confundían con los guantes. Apenas consentían dejar ver su rostro a los mensajeros seguidos de hermosos cortejos que venían a pedir su mano para emperadores o reyes. Se mostraba muy cruel también con un mago que vivía en la montaña vecina. Aunque era, por lo que se contaba, el más sabio de los encantadores, no llevaba una barba blanca, su cráneo no se parecía a una lisa bola de marfil, no era joven como un paje, con unos cabellos de oro que caían en bucles sobre los hombros. Pero, por muy apuesto que fuese y aunque, en el fondo de su corazón, ella experimentase quizás alguna ternura por ese guapo brujo, la princesa Aseli, con todos los síntomas de la más violenta cólera, lo expulsó de su presencia. ¿Por qué un día, habiéndolo encontrado en un paseo de acacias en flor, él se había arrodillado ante ella, turbado de amor, con el corazón y los ojos extraviados, rogándole que no le ocultase el dedo miñique con la uña rosada, tan fino y tan frágil, que tenía bajo su guante? Hacer de un mago un enemigo es algo peligroso. La princesa Aseli lo comprobó en sus propias carnes. Una vez ocurrió que, despertando de una siesta, se encontró completamente desnuda sobre el césped. En pleno día, completamente desnuda. Entre la luz que la envolvía, como las miradas de un billón de ojos, y horrorizada, se preguntaba cómo podía suceder que estuviese allí, sin vestimentas, en esa clara soledad, cuando vio delante de ella al joven mago, que reía con aire burlón. Ella comprendió que él era el responsable, que se vengaba por mediación de su brujería, del gran pudor con el que ella le había ofendido. No pensó en implorar, teniendo el alma altanera, sino que huyó corriendo, corriendo, desesperadamente corriendo, esperando algún cobijo donde pudiese esconder la incomparable gloria de su perfecta belleza. La amorosa brisa, que antes no podía levantarle la falda, ahora no tenía arrebatada de gozo, nada más que desear. Aceli emitió un grito de triunfo. Acababa de ver una cabaña con la puerta abierta y las ventanas cerradas, que parecía abandonada. Se precipitó hacia ella y se encontró en la sombra, creyéndose salvada. Pero ocurrió un terrible prodigio. Las paredes del oscuro habitáculo se fueron haciendo poco a poco menos sombrías, menos opacas, casi transparentes, completamente diáfanas, convirtiéndose en paredes de cristal. La desnudez de la princesa no estaba más oculta que el día. El joven mago, no lejos de allí, reía mientras la miraba. Ella abrió una ventana, saltó, se escapó, se puso a correr, dejando tras ella una estela de blancura y de perfume. Llegó a las proximidades de un gran bosque. Se puso muy contenta, pues el espesor de los follajes y de las ramas ocultaría todas las curiosidades, la espantosa rosa y los estremecimientos de su joven cuerpo. Por desgracia, apenas había entrado en el bosque cuando todos los árboles, troncos, ramas y hojas, lentamente, se hundieron en el suelo. La princesa estaba completamente desnuda en medio de la inmensa llanura luminosa que antes había sido un bosque. El joven mago parecía estar disfrutando al observar el aspecto furioso y a la vez penoso que la princesa no podía evitar tener. Continuó huyendo. Tras varias horas, evitando las ciudades, circunvalando los pueblos, pues tanto temía ser vista en el estado en el que se encontraba, alcanzó la orilla del mar. No lo dudo. Se vestiría de onda azul y negra. Se hundiría bajo la profundidad de las olas. Morir. Consentiría en ello. Pues pudiese ser que muera fuese vestida. Así pues se arrojó en el tumultuoso y misterioso océano. Pero desde el momento en el que pudo penetrar bajo las olas, desde que la indiferencia del mar estuvo por encima de ella, la princesa Celi se estremeció. Pues, hete aquí, que las aguas, poco a poco, bajaban. Bajaban. Desaparecían. Se desvanecían en las mojadas arenas. Ella permaneció completamente desnuda sobre las rocas y las grandes algas del océano enjugado. El joven majo se retorcía aterriza. Entonces ella comprendió que era inútil luchar contra el poder del encantador, diciéndose a decidir entablar un diálogo con él. Señor, dijo, señor, perdóneme. Es cierto que hice prueba de una modestia tal vez excesiva el día en el que rechacé mostraros mi dedo miñique con una uña rosada. Pero considerad que me habéis castigado terriblemente por mi gran pudor. Hacedme el favor de que pueda tener los trajes que convienen a mi sexo y a mi rango. Os juro que, apenas vestida, no dejaré de ofrecer a vuestros ojos mi dedo miñique y mi mano entera. Él se rió con más intensidad. Fin Complicidad Duérmase, dijo él. Ella se durmió. Hasta aquí nada interesante. Las recientes experiencias de magnetismo y de hipnotismo nos han enseñado que basta una mirada viril sobre unas pupilas femeninas o una imposición de manos sabiamente progresivas encima de la rodilla para inducir al sueño y a la obediencia de las mujeres bien predispuestas. En cuanto a lo que me respecta, he conseguido en unas sesiones cuya frecuencia me enorgullece obligar a dóciles damas mediante esos pases insistentes y reiterados de donde nace una especie de catalepsia a no rechazar lo que, sin ninguna duda, me habría sido fácilmente concedido en estado de perfecta conciencia. Pero de ese modo ofrezcó a su pudor una excusa perfecta. No es culpa suya. Es en aras al desarrollo de la ciencia. Valentín no es un hombre proclive a intentar experiencias mediocres. Si se decidió a rogar a la señorita Anatoly Meyer, esta deliciosa actriz, un poco gorda, no menos famosa a orillas del neva que en la de Sena, de sentarse con la cabeza apoyada en este sofá, si consintió en adoptar, a pesar de lo que ella tiene de romántica y de anticuada, la actitud dominante de un mago hechicero era para mostrarnos en el taller donde se acababa de cenar unos fenómenos de una naturaleza completamente novedosa, completamente extraordinaria. Esperábamos prodigios. Las mujeres tenían miedo. Lo que estaba allí, dijo, demasiado escotada. Si lo desea, la obligaría a morderte. Bueno, dijo. ¿Dónde estaría entonces el milagro? ¿Acaso tú eres onámbula? Pero esas frívolas palabras apenas turbaban el profundo silencio reinante casi religioso. Todos esperaban llenos de una agradable inquietud. ¿Qué iba a suceder? Valentín había puesto un dedo sobre cada párpado cerrado de donde, hacía breves instantes, surgía la chispa del cohete de las miradas intensas, despertando en todo la idea de un urbain grandier en traje negro. El orador tenía un poco el aspecto de alguien que impide hacer saltar el corcho de una botella de champán. El orador dijo, damas y caballeros, no es casualidad que, para convencerlos de la importancia de los fenómenos magnéticos, haya elegido entre tantas jóvenes especialmente sensibles a la señorita Anatoly Meyer. Del teatro de las novedades, ella es hermosa como un cisne y tonta como una oca. Haga lo que haga, en la somnolencia en la que la asumiré, ustedes se complacerán en verla, pues, ¿acaso no es un gesto, incluso púdico, el que disculpa la belleza del brazo? Y, si llegase a proferir una palabra que no sea la confesión de las más irremediables bobadas, ustedes estarán todos obligados a reconocer y proclamar que no está en su estado normal. Tienen ante ustedes, damas y caballeros, el ejemplo más extraordinario de lo que puede producir en nuestra civilización la blancura de la piel ayudada por la perfecta nulidad de la inteligencia. Anatoly Meyer, no me duelen prendas en manifestarlo, es una persona asombrosa. Tiene siete u ocho coches, veinte caballos en cuatro caballerizas, todos los vestidos, todos los diamantes son para ella, aunque jamás haya tenido ningún tipo de voz. No canta, incluso, ni en falsete, únicamente el silencio sale de su boca junto a un perfume de rosas. Todos los lecoque escriben sus operetas para ella, los rusos vienen desde San Petersburgo por ella, los austríacos desde Viena y los rajas desde la India. Los sueños de los estudiantes de provincias tal vez sean sabios o poetas, están saturados de esta muchacha por culpa de las revistillas que leen a escondidas. En una palabra, es la seductora, la opulenta, la famosa a quien todo obedece, y la única razón aparente de este encanto, de esta riqueza, de esta gloria, es un poco de nieve anaranjada en el inicio de un corpiño. Damas y caballeros, no cuestiono que haya un apreciable placer sea cual sea el sexo de los labios, en besar la estremecedora opulencia de un pecho célebre, pero en el caso que nos ocupa tengo razones para creer que existe alguna desproporción entre las victorias de Anatoly Meyer y la blancura que las pone de relieve. La gracilida gruesa de su busto, ayudada por el ingenio de los corseteros, no explica suficientemente que el hijo mayor, sesenta y cinco años de un rey del norte, le haya ofrecido compartir su próxima coronación para someter a los príncipes y a los marqueses. A todos los hombres y a todas las mujeres debe tener algún misterioso medio, y si yo la he dormido, si la he reducido al estado de responder con una total franqueza e incluso con una inteligencia que no le es habitual a las preguntas que ustedes se complazcan en dirigirle, es con la esperanza de que nos revelará el secreto que ha hecho de ella la más célebre y la más rica de las personas no virtuosas. Veinte voces gritaron al unísono en alegre algarabía. —¡Sí! ¡Sí! La interrogaremos. ¡Que nos revele el secreto de su triunfo! Pues en el taller estaban presentes un gran número de mujeres jóvenes sin prejuicios y decididas a todas las concesiones que tenían mucha curiosidad en saber cómo se hace enloquecer a un hombre hasta hacerle ofrecer una corona o por lo menos unos diamantes de Brasil a las altezas que vienen de tan lejos. —¡Hable! dijo Valentín. Anatoly Meyer con los ojos cerrados preguntó de entrada al mago hipnotizador con tono muy humilde. —¿En verdad me ordena usted que le responda? —Sí. —Responderé entonces. Luego adoptó un aire de estar pensando, pero dijo —¿Hablaré vestida o desnuda? Me parece que para satisfacer todas las curiosidades, para legitimar todas mis conquistas, bastaría mostrar el candor blanco y florido de rosas de mi piel que ha sido muy admirado en todas las cortes imperiales o reales de Europa. —¿Acaso las demás somos negritas? —exclamó Jo, justamente indignada con el descaro blanco de todo su pecho ofrecido. Es cierto que si para reinar en París y en el mundo bastase con mantener todas las batistas levantadas exquisitamente bonitas, todas las que estamos aquí, nada tendríamos que envidiarle. Y su secreto sería el de la señora de Polichinela. Suponiendo que la señora de Polichinela sea tan bella como Venus Afrodita y como la más fea de entre nosotras. Pero no. Nosotras estamos inclinadas a creer que usted tiene para reducir a la postración a los más altivos, un medio misterioso y personal que nos es desconocido, y aprovechamos el atontamiento en el que está sumida para exigirle la revelación de ese misterio. Desgraciadamente gimió Anatolín resistiendo. ¡Hable! Dijo Valentín. Por desgracia gimió ella. ¡Hable! Gritó el coro de las amorosas sin prejuicios y decididas a las concesiones en el taller donde habían cenado. Sabrán ustedes entonces la verdad. Dijo la joven mujer, bella como un cisne y tonta como una hoca. Y, lúcida, explicando por primera vez bajo la influencia magnética cosas en las cuales nunca había pensado despierta, hizo terribles revelaciones. Lo que me hace ser adorada es que jamás me acuesto con ninguno de los que me aman e incluso no me acostaría con alguien que no me amase. ¿Por qué? No lo sé. Yo no tengo la culpa de ser como soy, siendo judía y que me de asco el beso. La boca es para comer y para beber. He oído decir en las coplas de opereta que hombres y mujeres se picotean como pájaros en una jaula. ¿Es posible? Yo no lo sé ni quiero saberlo. Eso no me incumbe. No tengo ninguna idea de eso que se llama el placer ni el abandono y no entiendo como muchas otras palabras que ustedes dicen. Durante la noche mi único beso es el que se falla. ¿Quién es él? El que está allí. El que me aburre y cuando se ha marchado duermo. Duermo muy bien. Siempre ha sido así. Mi madre, portera y enfermera me decía porque yo gritaba en las escaleras cuando los criados me pellizcaban en las nalgas. A ti, a ti, habría que meterte en un convento. Esa es tu vocación. Eres un ángel. Ella decía eso con rabia. Se equivocaba. Yo no soy un ángel, no. Soy una mujer a la que eso le desagrada. ¿El qué? Lo saben ustedes muy bien. Quizás sea virgen. Sin embargo, no estoy segura. Incluso para ser franca no lo creo. No, no lo creo. Porque hay personas bruscas y además el azar. Una noche durmiendo. ¿Qué es lo que se sabe al día siguiente? En fin, supongo que ya no estoy más que por repetir la faena de la primera vez. Sí, eso es. Después de varias. Pero nunca he querido volver a hacerlo. Mamá me decía no tendrás por venir. Ella se equivocaba por completo. La vieja. Hay que creer que sólo había velado imbéciles que no saben nada de las cosas. la auténtica verdad oíganme muchachas y en esta ocasión la voz de Anatoly Meyer se hizo grandiosa como profética. La verdad es que yo me convierto a dama. También en el teatro la pasarela y los senos que salen me convierto en el deseo de todos. de todos. Cuando ha quedado bien probado que no experimento de ningún modo el deseo de ser amada. Lo que encanta a los hombres es que me ofusquen y que tenga ganas de cerrarle la puerta en las narices a la hora en la que quieren irse a la cama. He aquí mi secreto. Vosotras os equivocáis del todo compañeras creyendo que vuestros enamorados os están agradecidos por el placer que les dais. Mucho más a menudo eso los extenúa. A mí eso me irritaría. De ahí mi fortuna y toda esa celebridad que tengo a mi alrededor por bonita no es. Las hay más bonitas que yo pero fría como la empanada de ayer eso es lo más importante y lo que les produce placer puesto que no tienen necesidad de fatigarse poseyéndome para tener el derecho de decir que me han amado. Yo no los contradigo soy una buena chica estoy contenta de que ellos se van a glorien puesto que eso me ahorra ayudarles a no mentir mi pereza es la cómplice de su debilidad en el matrimonio de quien no quiere con quien no puede en las uniones bien coordinadas uno no se une del todo y ellos están radiantes y yo duermo sola lo que no impide bien al contrario pues ellos son maliciosos que yo pase por ser una persona endiablada que no tiene frío en los ojos ni en otra parte un buen toque de lápiz bajo los ojos ¿sabéis? eso halaga la amante en el almuerzo delante de los amigos pero en el fondo el más enamorado de todos los que me adoran paga doscientos mil francos por semestre por el derecho de no amarme nunca y de decir a su cochero cuando lo despido a la puerta de mi palacete rápido a casa por otra parte yo soy franca lo que hago no lo hago por sistema no soy así inocentemente naturalmente pero ahora dormida en esta sombra en la que veo claro me explico a causa de mi fuerza y de mi triunfo puesto que los hombres no son más que hombres pues le faltan mujeres que no son mujeres me aman porque soy amorosa quieren acostarse conmigo porque yo no quiero acostarme con ellos soy en esta taciturna vida moderna donde desfallece el verdadero amor una resistencia que autoriza el retroceso al menos conmigo no se sienten humillados nos entendemos al decirnos hasta mañana ellos no pudiendo más y yo bostezando y mirad seguid mi ejemplo convertid por el mismo medio a ilustres ricos e idolatrados el príncipe que me quiso esposar ese príncipe que tal vez me hubiese puesto no en una cama sino en un trono ¿sabéis qué? se ha visto obligado desde que se ha convertido en rey a que tres criados colosales y magníficos hiciesen un delfín a su esposa pero todo eso son cosas que jamás os habría dicho si no hubiese estado dormida por el hipnotizador Valentín en presencia de Jo y de Loh en su taller donde se ha bebido champán fin El testimonio de las palomas Lo que tiene de particularmente delicioso entre mil cosas exquisitas es el modo que no tiene parancón de arrojar sobre el sofá el corsé de terciopelo rosa y malva cuyo fino lazo y ligero se aleja tan vivamente fuera del último jalen un rumor de seda lisa que se desliza No es mi intención humillar a nadie admito y soy de la opinión que muchas mujeres jóvenes tras serios estudios y algunos ensayos generales donde fue admitido público han conseguido quitar su corsé extremo dificultoso de un modo suficientemente agradable de ver y apropiado hasta el punto de disuadir las tiernas intenciones de los asistentes Dios me libre de suponer por un solo instante lector que su esposa o su amante por la noche de pie ante el armario con espejo contiene la respiración para obtener una retracción epigástrica pasa las dos manos sobre sus caderas con un rictus de esfuerzo en la boca y los párpados respira uff en una suave liberación cuando el broche por fin se ha soltado y tras haberse desprendido del sedén y las ballenas como un hombre de leyes las ataduras de un documento los cordones del lazo que arrastra y mete todo en el armario entre la caja de guantes y el montón apretujado de las camisas de Batista no me niego absolutamente a admitir que esta suprema desolación os sea impuesta por otra parte me inclino a creer pues han surgido por entero dos cosas que no son susceptibles de perfeccionamiento la poesía y el amor y el día del fin del mundo ningún poema habrá superado el poema cantado por el primero de los grandes poetas ni ningún beso habrá sido más dulce que el primer beso de la primera de las parejas humanas por otra parte digo me inclino a creer que las mujeres de épocas remotas fueron iguales a las de hoy en día en el prestigioso arte de encantar las miradas y los corazones Eva tras el pecado pues antes de eso que puede importarnos debió haber imaginado Eva un muy insidioso método de dispersar al viento las hojas de la higuera con las que cubría un reciente pudor y laís de Corinto y Rodop de Tebas más tarde destacaron sin duda retirando las estrechas tiras de púrpura y metal con las que se ceñían como una armadura habituada a las capitulaciones para los combates donde una doble derrota admite a voces desfallecientes el triunfo de Eros pero sin embargo yo afirmo con la imperturable serenidad de aquellos que están seguros de tener razón a pesar de lo que diga parezca contradecirse con una frase antes dicha que ninguna amorosa moderna o antigua no quita o no quitó su corpiño como la marquesa Coelia quita el suyo y de todas las glorias por las que he sido tentado una sola me sobrevivirá la de haber conocido y cantado la delicia del minuto en el que ella retira de su pecho de sus esbelto riñones y de sus ligeras caderas la estrecha faja de terciopelo malva y rosa añorándolas llegado a este punto la curiosidad de los lectores me interroga y me obliga a dar unas explicaciones más precisas afirmar no basta se solicitan pruebas sea las proporcionaré pero serán suficientes os lo advierto pruebas escritas para las visuales os desafío de entrada seré didáctico el corsé es monstruoso durante siglos los turistas que visitaron las casas en las que vivimos consideraron con espantosa estupefacción entre los vagos vestigios conservándolos en los armarios y los cuartos de aseo este instrumento de tortura y de afeamiento anticuado quirémico odioso el corsé y cuando se les comenta que las mujeres amantes esposas que el único objetivo habría sido ser puesto que eran mujeres el delicioso abrazo o el fecundo yacer contenían el permamente suplicio de la ballena que aplasta el seno y que oprime el vientre se encogieron de hombros diciendo bárbaros pero hoy monstruoso o no el corsé se impone luchar contra él sería una vana empresa estamos obligados a aceptarlo como un pueblo convencido por desgracia de la inutilidad de toda revolución lleva el yugo del extranjero y nuestro único recurso actualmente es que el horror de su tiranía sea atenuada en los límites de lo posible ahora bien del horror de esa tiranía la marquesa colí los dioses las recompensen ha hecho un encanto incomparable ¿por qué milagro? aquí lo explico en el uso del corsé se producen dos momentos capitales ponerlo quitarlo el primer momento no representa más que un problema fácilmente resoluble a causa del misterio con el que se puede y con el que se debe envolver la vestimenta femenina las amorosas dignas de ese nombre no nos revelan jamás nunca nos autorizarán a comprender el suplicio que padecen para parecernos más esbeltas y nosotros admirando la sonriente mentira de su cómoda respiración fingiriendo no saber por qué dejan cesan de tener hambre de repente después de la sopa pero llega el minuto el minuto terrible en el que tienen que quitarse el corsé que se pusieron y yo me pregunto lleno de misericordia y pavor como la más ardiente de las amantes o la más resignada de las esposas puede considerar sin desfallecer el breve plazo de ese espantoso instante como la camisa arrugada doblada en pliegues desiguales casi clavados en la carne martirizada los surcos enrojecidos o azulados a través de la batista o la seda las ballenas encarnizadas que se aferran y el imprevisto despliegue de todo lo que estaba comprimido la libre absorción del aire y vergüenza suprema la digestión autorizada ellas confesarán todo eso lo confesarán algunas en el instante fatal se escapan de la habitación tras los prometedores besos y no regresan allí más que liberadas por fin de los duros abrazos del corsé y todas las huellas de la tortura bajo una transparencia intacta maquilladas de pálidos o rosados suficientemente auténticos pero eludir la dificultad no es más que un modo cobarde de vencerla los verdaderos valientes miran la necesidad de frente y ponen su gloria a triunfar sometiéndose a ella tal es la magnífica temeridad de la marquesa de Colí ella se atreve a quitar su corsé delante de su amante sin subterfugios de cortinas bajadas de pudores distantes de lámparas menos luminosas sí a plena claridad entre los dos espejos retira su corsé tranquilamente pero hay en la prisa evidentemente metódica de los broches que se extraen del lazo desarrollado del pecho pleno de palpitaciones en la batista que parecen vaporizarse en los blancores revelados en los perfumes salvajes de los brazos lentamente levantados para que la camisa sea retirada tanta gracia de expansión de dispersión y de perfumes agrios que sería bien enojoso que la marquesa Colí no hubiese puesto por la mañana su corsé puesto que lo quita por la noche de un modo adorable por desgracia lo reconozco he divulgado mal el secreto de Colí y después de mis insuficientes revelaciones aquellas que quisiera imitarla en el modo de despojarse del instrumento de suplicio que la moda le impone se encontrarían muy confusas es por lo que tal vez me haya equivocado antes y que en realidad ella no tenga ningún secreto quién sabe si su destreza no consiste simplemente en estar con los velos ya desaparecidos más encantadora que bajo ellos y si el minuto en el que su corsé cae exquisito a causa de su modo de quitarlo no lo es sobre todo porque muestra quitándolo oh pecho sin par de Dios adolescente oh pecho tan fresco y tan frágil dulces pájaros de nieve con picos rosados sobre ese punto os contaré lo ocurrido a dos palomas abrazadas bajo las ramas los bosques ofrecen a los enamorados misteriosas alcobas y que son los vestidos en la soledad completamente sino vanos obstáculos después del primer beso pero pero ¿dónde está mi corsé? dice ella el amante lo busca entre las ramas en los musgos por fin lo encuentra abierto entre las hierbas pero mirad qué aventura aconteció dos palomas silvestres muy pequeñas blancas y estremecidas habían metido una a la derecha y la otra a la izquierda en las concavidades de terciopelo y encaje donde estuvieron los senos y se picoteaban con sus picos rosados vamos dijo el amante fuera salid de ahí pajarillos colí solicita su corsé pero las palomas se encontraban muy bien donde estaban bueno dijeron ¿por qué no echáis os lo ruego de este doble nido de tela donde tan a gusto estamos ¿acaso no somos tibias y delicadas y tan tiernamente pálidas y estremecedoras? ¿qué podría meterse en nuestro lugar que fuese más bonito más niveo más suavemente palpitante? pero colí se aproximaba inquieta hacia su corsé se inclinó las palomas la miraban levantando sus picos rosados vieron su pecho desnudo donde lucían dos rosetones entonces reconocieron que no tenían ningún derecho a permanecer allí y las usurpadoras levantaron el vuelo humilladas fin el cofre de pano y oro colet dijo lila como me alegra tu visita en primer lugar porque ver sonreír tus ojos y florecer tu boquita es mi más dulce placer y luego porque tengo una gran noticia que darte una muy buena noticia además no notas un cierto cambio en mi aspecto ningún cambio querida estás como siempre es decir la más bella cosa viviente que se haya aparecido por el color el olor y la gracilidad a una flor o a un pájaro y no has dejado de tener en cada uno de tus gestos en cada una de tus miradas ese amable no sé qué que resulta completamente antagónico a lo virtuoso llevado al extremo me sorprende me parece que debiera parecer muy seria al mismo tiempo que muy alegre como una persona que tras haber maquinado en su espíritu importantes pensamientos alcanza por fin el objetivo de sus meditaciones pues se logrado mi objetivo si lila ves en tu amiga a una mujer que ha imaginado que ha realizado que más de una vez ha puesto en práctica la más asombrosa y la más útil de las invenciones en una palabra he encontrado algo absolutamente nuevo absolutamente admirable y queda fuera de toda duda que si nuestras bisnietas son justas seré considerada en el futuro como una de las grandes bienhechoras de la humanidad femenina algo nuevo si dijo colette oh oh es que cansada desde la monotonía del beso siempre parecido al beso habrás conseguido combinar en tu bendita sutilidad querida no hay que intentar lo imposible estoy resignada esperando que en una vida próxima otros gozos no serán revelados pues siempre confiado en la religión a las delicias ordinarias y demasiado poco previsibles me conformo por desgracia con su exceso y su frecuencia reiteración desgraciadamente yo hago lo mismo dijo Lila no no he perseguido lo que no puede ser logrado he querido lo extraordinario sin pensar en lo irrealizable ah me tienes en suspenso me revelarás tu descubrimiento si te lo revelaré si me prometes escucharme con la seriedad que conviene a tales circunstancias nadie es más seria que yo dijo Lila mordisqueando una rosa donde ella encontraba delicioso como un recuerdo fecundo en esperanzas el perfume de cuatro labios su boca y otra boca mezclada sobre esa flor un poco antes esa misma mañana tras un silencio Colette dijo seré breve tú crees Lila que nosotros tenemos una excelente reputación la mejor reputación del mundo quién se atrevería a querida hablar mal de nosotras no somos jóvenes no somos deliciosas no hemos probado por condescendencia menuda renovadas nuestra inclinación a no ser ávaras con los encantos que nos fueron concedidos por las liberar providencia y no es cierto que llevamos la sinceridad de nuestros encantos hasta compartir sensible y visiblemente en la mayoría de los casos las alegrías de las que somos dispensadoras por lo que a mí respecta nunca he encontrado en mi larga carrera pues tengo 21 años una sola persona que se haya atrevido a quejarse de mí y que la profusión de mis misericordias provoque algún tipo de ingratitud no me entiendes o finges no entenderme te pregunto si supones que pasamos en la opinión común por jóvenes virtuosas y completamente irreprochables es cierto que en lo que concierne a la virtud en lo que concierne a la virtud todos son unánimes en afirmar que estamos totalmente desnudas es algo muy enojoso enojoso tan enojoso como es posible no a causa de la voluble y vana opinión del mundo que nos importa bastante poco sino debido a la depreciación de nuestros más adorables encantos fatalmente provocada por nuestra facilidad demasiado célebre a no rechazarlos querida no se encuentran verdaderas delicias más que en lo que resulta raro y difícil y las obras que se quieren ver son aquellas que todo el mundo rechaza estamos de acuerdo Colette pero cuál es el remedio a eso los amantes están poseídos de tan necesidad de comentar que sería completamente quimérico contar con su discreción ya no se les pide incluso esta discreción estaríamos locas si la esperásemos y los menos inclinados a jactarse de su buena fortuna acechan acechan en nuestra almohada mirando el reloj la hora en que irán a contarlo todo al casino bien yo te hablo de has encontrado el medio de obligar a los hombres a estar callados después que se les concede el favor no no se puede impedir que la lluvia caiga en otoño ni la nieve se funda en primavera pero gracias a mi secreto las palabras de los macharlatanes amantes quedarán anuladas invalidadas comparables a vanas calumnias y la virtud la más fácil y frecuente cuestionada no tiene nada que temer de las indiscreciones permaneciendo inviolable triunfando sobre ellos confundiéndolos por mucha credibilidad que parezcan tener ¿has encontrado semejante secreto? lo he encontrado dijo Colette triunfalmente y lo he metido en ese cofre de ébano y de oro que está sobre la mesa del que aquí está la llave y yo te permito abrir pues no hay tesoro que no comparta contigo querida pero el instante que Lida con la llave en la mano se arrojaba hacia el cofrecillo una doncella entró anunciando que tres visitantes el señor María que el visconde Ángel Valentín solicitaban ver a la señora espera Lida dijo Colette no abras todavía el cofre esta visita que por otra parte yo esperaba nos viene muy al pelo y antes de conocer mi secreto podrás ver sus maravillosos efectos ven conmigo y mantente digna entraron en el salón muy dignas ambas Colette sin siquiera dirigir una mirada Valentín dijo les agradezco dijo al señor Marciac y al visconde Darguels haber respondido a mi llamada he rogado a mi amiga Lila que me acompañe en esta ocasión su presencia añadida alguna solemnidad a nuestra entrevista la justificación de una mujer honrada y la confusión de un calumniador no podrían tener demasiados testigos luego bruscamente se dirigió hacia Valentín señor usted ha contado a quien ha querido escucharle que la pasada noche renunciando en su favor a los severos principios que de ordinario nadie me deniega he consentido en concederle hasta el amanecer la hospitalidad de mi salón y luego de mi alcoba al principio los tres hombres se habían mirado en silencio sorprendidos luego Valentín prorumpió en carcajadas señor continuó severamente Colette ese regocijo no deja de ser bastante impertinente no se ría y responda confirma usted las palabras que se le atribuyen Valentín se agarraba las costillas y por qué no habría de confirmarlas dijo él usted es de esas gracias a Dios que no se asustan de convencimiento de un tierno abandono y por consiguiente yo proclamo como no he dejado de hacerlo que es usted de la garganta al dedo gordo del pie más blanca que las más vírgenes níveas con un poco de luminosidad rosada y un poco de sombra donde conviene tenerla no se trata de las diversas tonalidades con las que se pueden colorear las palideces que yo oculto o todos los ojos sino de mi decencia tan cruelmente menoscabada por su mentira he mentido exclamó Valentín usted ha mentido dijo Colette y le desafío ante estos caballeros oficialmente convocados en que demuestre su afirmación respondió Valentín redoblando su hilaridad es que pueden probarse esas cosas si señor pueden probarse cuando se ha dicho la verdad y añadió enrojeciendo aunque me cueste enormemente atraer el pensamiento de aquellos que me escuchan sobre un aspecto misterioso de mi persona no dudo en confesar que mi piel está marcada por una señal que no habría podido escapar a la clarividencia de un amante un poco atento bien señor dígame cuál es esa marca dónde está ah sí 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 ya me acuerdo bien hable se lo exijo ya que usted lo quiere una pequeñita marca rosa apenas hincada parecía una frágil y pálida fresa del bosque acabe triunfe confúndame dónde se encuentra esa fresa cerca del seno izquierdo apenas debajo de la exquisita redondez de nieve divia en el intervalo adorable ¿está usted seguro? caramba dijo Valentín Colette se levantó altanera como una virgen guerrera caballeros voy a hacer algo de lo que se horrorizará durante mucho tiempo mi natural pudor pero la necesidad de demostrar mi inocencia me obliga a este horrible sacrificio este hombre es un impostor fíjense miren vean y desabrochando con un solo movimiento todo su corse ofreció plena luz la blancura láctea de su pecho donde ninguna fresa no ninguna aparecía ante los ojos ante los senos menudos de la indignación pienso que no ha habido hombre que haya pasado por momentos tan penosos como Valentín en ese instante ¿qué habría podido decir para justificarse? que había sido un calumniador saltaba a la vista bajo la cabeza y los dos jóvenes hombres testigos de la escena en la que había triunfado la virtud de Colette se llevaron al culpable no sin dirigirle en voz baja vivos reproches cuando ambas mujeres regresaron a la habitación Colette dijo ¿bien? ¿lo entiendes? claro que sí ya lo entiendo dijo Lila Valentín ha mentido eso es todo son cosas que pasan incluso a los hombres eh no no ha mentido ¿cómo? al amanecer yo puse de rosa los encajes de la ventana cuando él me dejó ante ayer pero ¿la fresa? entonces él la vio cerca del seno izquierdo sí pero no está allí tonta estaba allí y partiéndose de risa dijo abre el cofre ábrelo Lila abrió el cofre de ébano y oro donde se mezclaban rosas negros malvas dorados rojos cien pequeños trozos de velos de satén de terciopelo que imitaban a todas las pequeñas flores o a todos los pequeños frutos por los que se pueden aumentar los misteriosos encantos de nuestras amorosas ah ahora me lo explico es admirable y tú eres sublime exclamó Lila extasiada has encontrado el medio de reducir a la nada las habladurías más detalladas de los amantes indiscretos me permites tomar estos talismanes precisamente parto mañana y en las ciudades donde no soy conocida donde una puede ser fácilmente sospechosa es bueno tener con que confundir las calumnias de las personas que una se encuentra por afar en los vagones y en los albergues toma toma coge lo que quieras Lila hundió su mano derecha en el cofre y la retiró completamente llena ah está cogiendo demasiado es que me voy de viaje por mucho tiempo por cinco o seis días dijo Lila con su fresca risa de rosa ofrecida fin la última morena se produjo un clamor triunfal unánime sobre todo los poetas que son los únicos hombres razonables por estos andurriales pues dudan de la realidad y no están seguros más que de quimeras se sintieron llenos de gozo y no dejaron de proclamar su aprobación en estrofas bien rimadas una buena rima es en lo va más del entusiasmo cuando vieron a la mayoría de las muchachas mostrar al sol sus cabellos tan dorados como el propio astro pues las enamoradas antes orgullosas de sus negras melenas no querían ya aportar esos cascos sedosos del color de la noche cerrada no ya no querían ser morenas y aquellas que antes estaban coronadas de sombras como reinas infernales desaparecieron más pelirrojas que los maizales de Provenza o más doradas que las hijas obtenidas del azafrán adorable victoria de las rubias todas las antiguas metáforas fueron hechas realidad a cada momento besábamos en las frentes de nuestras amigas en sus sienes y en el oloroso misterio de sus nucas el oro pálido o amarillo el oro rizado y estremecido se nos decía tened cuidado con las decepciones todo lo que brilla no es oro auténtico no olvidéis que la falsa ciencia de los químicos perfumeros quizá haya colaborado con la naturaleza para producir este destello en los cabellos donde vuestros labios se extasían va no dejábamos de decir que nos importaba había ya mucho tiempo que habíamos admitido en los asuntos de la belleza y del amor la necesidad de la honesta y divina mentira ya nos habíamos acostumbrado a decir al maquillaje tiene razón y nuestra resolución de estar deliciosamente engañados por la hipocresía de los tintes nos proporcionaba unas alegrías que nos hubiesen producido con mayor intensidad la franqueza de las cabecitas más rubias así pues este modo de tener los cabellos del color de la aurora o del mediodía reinaba entre las bellas personas que de ordinario dejan besar sus manos y sus labios sin demasiado rubor habríais buscado durante mucho tiempo antes de encontrar una muchacha que se atreviese a la antítesis es decir con una caída de su melena negra sobre la nieve de los senos nuestras amigas eran rubias o pelirrojas todas mechones flamígeros se escapaban de los sombreros y durante la noche no valía la pena permanecer las lámparas encendidas en las habitaciones donde anidaba el amor puesto que el resplandor de los moños liberados iluminaba las tinieblas tan solo un único enamorado no parecía satisfecho por tal estado de cosas era Armando Silvestre abusaba de la autoridad que le dan tantos maravillosos poemas para obligarnos a escuchar sus quejas divinamente armoniosas pero aún encantándonos no lograban convencernos y orgullosos de ver nuestras contemporáneas conformarse con nuestros sueños llenos de visiones rojizas vivíamos con una dicha de manejar de aspirar de morder unos cabellos como brasas encendidas de hundir nuestras frentes en vivas malezas completamente hechas con pistilos de lis pero una vez en un moribundo crepúsculo de verano en un lejano claro donde emanaban cálidos perfumes sucedió que una joven muchacha y un joven hombre bella ella poeta él bien lejos de ser felices como es convenido estaban tristes hasta la muerte el amante arrodillado decía para merecer las extremas delicias de las que estoy perdidamente interesado no os he mostrado oh encanto mío desde hace una hora que os suplico bastantes fervientes ternuras es cierto que todavía no he tenido ocasión de combatir en vuestro honor con gigantes y echadores de encantamientos y me ha faltado tiempo para haceros inmortal en triunfales odas pero bien sabéis que realizaré por vos llegado el caso la más famosa daña y que cuando regrese a mi gabinete de trabajo os celebraré en los poemas que serán los más bellos del mundo ¿por qué entonces sois tan cruel conmigo? ¿qué excusa tenéis para no pasarme el brazo alrededor del cuello en este bosque solitario y completamente repleto de suspiros murmurantes donde las altas hierbas y la suavidad de los musgos son tan propicios en los abrazos cariñosos tal vez soy comparable en fealdad al más odioso de los cícoples inspirándoos un horror que no podría ser superado o bien en lugar de corazón advergáis en vuestro pecho una dura frialdad diamantina que jamás prenderá ella suspirando respondió es ben cierto que mi conducta debe pareceros cuando menos culpable hace tiempo que en este lánguido crepúsculo consejero de abandonos no habría debido dejaros de conceder vuestros deseos pues que vuestra codicia desde hace más de una hora me implora y si enrocesco es por mi inhumana virtud pero creed que estáis equivocado buscando la causa en un horror que estáis muy lejos de inspirarme o en una frialdad que gracias a Dios no me es innata no si rechazo vuestras manos agradablemente temerarias si mi boca rehuye vuestra boca desgraciadamente muy poco detestada es porque no merezco el fevor que vos me mostráis sabiéndome yo indigna de complaceros que estáis diciendo exclamó él furiosamente vos sois la más exquisita de los seres vivos hay una peonía incluso en pleno invierno en el jardín por donde vos pasáis a causa de vuestros labios y mirando el más sombrío cielo vuestros ojos pondrían en él brillantes estrellas la piel de vuestro rostro estrecha de nieve tibia vagamente rosada vuestra frente tan pequeña como la de las diosas de mármol sí dijo ella sé que no soy fea reconozco que puedo ser objeto de las más amables metáforas en una palabra es cierto que tendría motivos para hacer feliz a un hombre honesto incluso un poco exigente pero de qué sirve poseer tantos encantos si están estropeados envilecidos anulados por la peor de las fealdades muchos jóvenes me amaron como vos me amáis me suplicaron como vos me suplicáis por desgracia cuando debo revelarles mi triste vileza todos huyen llenos de colera y de desprecio como vos mismo huiréis para ella no lo dejó acabar y volviendo la cabeza como alguien que se resignase a una penosa confesión quitó el velo del tubido encaje con el que tenía cubierta la cabeza una cascada de cabellos negros cayeron sobre sus hombros él emitió un grito de espanto y de inmediato desapareció la última morena con sollozos y lágrimas se lamentaba en el melancólico claro ahora bien oculto detrás de unas ramas yo había escuchado el discurso de ese joven y esa muchacha que hubieseis hecho en mi lugar desde luego en estos tiempos en los que tantas rubias compasivas deslumbran los ojos y los corazones la idea de resignarse al amor de una morena tiene algo de absurdo y de horrorosamente doloroso pero por otra parte debía abandonar en la desesperación de su soledad a una persona que en la conversación sorprendida había dado pruebas de unos sentimientos completamente dignos de estima y que además me parecía muy agradable no vacilé fui heroico me dejé ver me aproximé le declaré con todos los juramentos al uso que la adoraba desde hacía inmemorables horas que la adoraría hasta el fin de los días sí le dije que la amaba aunque fuese morena iba más allá le juraba con una generosa mentira lo que espero me se ha tenido en cuenta le juraba que la amaba porque era morena en cuanto a expresar el agradecido éxtasis con el que se llenaron sus ojos sus adorables ojos ni siquiera voy a intentarlo ya nuestros labios se habían unido y yo la abrazaba blanca y fresca y completamente perfumada como una flor de carne bajo la enfoltura de sus pesados cabellos oscuros todos tenemos esas horas de magnanimidad en las que uno es capaz de los más sublimes sacrificios después de esa velada no he dejado de consolar a la última morena con las más meritorias hipocresías dotado de un valor que sólo mi modestia me impide admirar me esforcé en hacerle creer conseguí hacerle creer que beso con delicia la gruesa peonía de su boca y la nieve tibia de todo su cuerpo y las pequeñas rosas eclosionadas de sus menudos senos e incluso sus maravillosos cabellos nocturnos pero en fin la devoción humana tiene sus límites uno no puede mantenerse siempre heroico más de una vez ya me he sentido presto a desfallecer en el cumplimiento de mi deber y sin duda no me resignaría por más tiempo a la embriaguez de abrazar a la más bonita y a la más tierna de las vivas sino alimentarse la esperanza que un día pronto ella se teñirá fin una de las tres flores lector tu amante te engaña observa que de entrada no he dicho tu esposa te engaña porque incluso en estas frívolas páginas me gusta mantenerme respetuoso con el honor conyugal y también porque no quiero suponerte lo bastante carente de sentido común ni abandonado por los dioses para haber cometido el torpe crimen de hacer de otorgar por la ley lo que no es preciso más que si el amor lo procura el besar solamente labios libres aquel que se casa despierta la idea de un hombre que fuese a pedir al señor alcalde permiso para coger una rosa por añadidura a alguien creo que el gran balzac formuló el siguiente axioma no es en absoluto necesario tener esposa ni diario personal siempre hay imbéciles que se encargan de tenerlo por ustedes así pues tu amante te engaña te indignas consideras que muestro una insólita impertinencia y por qué razón mi amiga me habría de ser infiel acaso no soy joven guapo elegante simpático y rico acaso no tiene ella cada día cuando pasea asida de mi brazo la delicia de escuchar el envidioso cuchicheo de las demás mujeres ayer noche aún después de muchas delicadas retóricas le he demostrado en reiteradas ocasiones que mi apego a las frases literarias no me desvían de mis deberes más importantes y no tenía ella alrededor del cuello esta mañana un collar de perlas y de zafiros que le regalé para agradecer el tener los dientes tan blancos y los ojos tan azules lector no tenías necesidad de decirme todo eso nunca he tenido intención de cuestionar sin duda y un haylas un hércules un alcibiades y un georgias con un poco más de modernidad con qué derecho si no leerías tú el periódico donde escriben los buenos rimadores con qué derecho te embriagarías de ambrosía si no fueses una especie de joven dios añadiría que yo mismo por mediocre que me considere habría evitado ofrecerte tantos cuentos donde me esfuerzo en imitar a Amaru Apuleyo y Teodor de Bambil si no te juzgase digno del amor de todas las mujeres lo que implica la estima de todos los poetas no obstante tu amante te engaña ella te adora puesto que mereces ser adorado igualmente doy por hecho de tal modo estoy dispuesto a las concesiones que ella es por naturaleza tan virtuosa como enamorada y que experimenta intolerables remordimientos cuando besa con los más apasionados balbuceos unos labios que no son los tuyos ah dios mío sí la pobre sufre de ser te perjura no sabrías hacerte una idea de las angustias con las que se acompaña en la traición sobre todo cuando no puede impedir sentir placer pero su crimen le resulta agradable cuanto más espantoso es una mártir eso es lo que es cuando desfallece de embriaguez pero en fin te engaña te engaña te engaña por otra parte no tienes por qué lamentarte en exceso puesto que el mal de cada uno duele menos cuando es común a todos tu infortunio lector es el nuestro tú eres engañado como lo somos todos nosotros y en este aspecto todas las amantes son iguales a la tuya pero no intentemos dejar de quererlas si son infieles ah cuánto les cuesta no es culpa suya no la culpa es de la sultana amaladí que se paseaba un día hace poco menos de 20.000 años por el jardín del mago hechadur la sultana respirando el aire fresco dijo al mago es verdad que a partir de ahora me siento dispuesta a no mostrarme tan cruel con vos que tenéis el derecho de reprocharme el haberlo sido hasta el momento además como vos os mostráis gracias a vuestro arte mágico tan bello como el más bello de los jóvenes que se parecería a la más bella de las mujeres vuestra barba deliciosamente frondosa y rubia tiene algo de turbador que en vuestro mentón no parece en su lugar además como sabéis pronunciar palabras que harían latir un corazón en un pecho de mármol vos me habéis otorgado unos dones que no me dejarían indiferente es a vos a quien debo la posesión de una perla que cuando le soplo se convierte según mi deseo en una estrella que puedo ponerme en los cabellos o en un palanquín sostenido por unos cines que vuelan hacia la vía láctea vos habéis creado para mí un ruiseñor invisible que con palabras más melodiosas que todos los trinos canta eternamente las alabanzas de una rosa pálida que florece en el dedo gordo de mi pie izquierdo y una vez atravesando un campo de margaritas cansada de tanta monótona blancura yo había manifestado el deseo de ver otro color un poco de rojo por ejemplo vos tuvisteis la deferencia de hacer decapitar ante mí en una sola mañana un millón de jóvenes pajes y de sirvientas de modo que toda la tierra hacia donde se veía el horizonte fue escarlata como un campo de peonías tales cortesías están bien hechas para tocar un alma delicada y yo os confieso que por fin no estáis alejado de la suprema dicha de vuestra pasión solicita pienso incluso que el día no se acabará sin que tengáis mucho que agradecerme si puedo satisfacer gracias a vos un capricho que todavía me ha asaltado eh señora dijo Hechatur ¿de qué no sería yo capaz para obtener las delicias que emanarán de vuestro vestido abierto como miel discurre de una colmena rota? Decid vuestro deseo sultana y sea cual sea será cumplido Amaladí tras un silencio suspiró Es verdad que las flores de este jardín donde tomamos el fresco son muy bellas y deliciosamente olorosas pero por desgracia son jazmines tulipanes jacintos florecen idénticos cálices en casi todos los parterres y si yo cojo esta rosa otra mujer que venga detrás de mí podrá coger una también quisiera que hicieses brotar unas flores que ninguna otra mano que la mía puedan desprender del tallo y que una vez recogidas no vuelvan a florecer nunca más unas flores que no vivirán más que un tiempo el tiempo de encantar mi mirada y de perfumar mis labios Rechadur respondió He aquí señora un deseo que es bien fácil de ejecutar y yo me esperaba en mi gratitud ya de la recompensa que me ha sido prometida una mayor terrible exigencia seguidme tras este matorral más alto que una muralla veréis tres admirables flores que el ojo humano raramente ha contemplado y vos elegiréis una de ellas y aquella que vos toméis nunca más volverá a florecer sobre la tierra como de las tres no podré coger más que una desgraciadamente mi poder tiene sus límites sabré pues limitar mi deseo pero apresuraos a conducirme hacia esas maravillosas flores cuando estuvo en presencia de las tres flores la sultana amatalí no pudo impedir declararse turbada en tanto que lo que veía era deslumbrador y soberbio entre una agitación de hojas que parecían esmeraldas vivas uno de los cálices amplio orgulloso augusto se abría como una eclosión de aurora que se parecía una enorme rosa hecha de oro y de nieve oh como se llama esta flor preguntó la sultana fechadur respondió se llama belleza señora otro cáliz una amapora palpitante y moviéndose como si hubiese sido agitada por la tormenta tenía el rojo de las puestas del sol en el horizonte que se abraza y encantada asustada estaba ahí manteniéndose cerca de él se experimentaba por todas partes la delicia horrible de una quemadura oh como se llama esta flor preguntó la sultana fechadur respondió se llama amor señora el tercer cáliz era severo y pálido como una muchacha vestida vestida con un vestido blanco tenía el aire tan puro pero un poco melancólico de un lis que estaría hecho de grandeza y de virtud oh como se llama esta flor preguntó la sultana que se llama fidelidad señora entonces amalí pensó luego soñadora todavía dijo así que tengo que elegir una de estas tres flores si sultana dijo el mago y si elijo la rosa de oro y de nieve jamás volverá a florecer queréis decir que ya no habrá más belleza sobre la tierra en efecto ya no habrá más como incluso yo sería fea vos misma lo seríais pero no por ello os amaría menos es una experiencia que no quiero tener dejaré pues esta flor sobre su tallo se aproximó segundo cáliz y si cojo esta amapola preguntó jamás volverá a florecer queréis decir que ya no habrá más amor en este mundo yo mismo ya nos amaría pero vos no dejaríais de ser bella bueno qué placer habrían ser bella para unos ojos que no sabrían apreciarlo he aquí una flor de la que me cuidaré mucho de tocar se inclinó hacia el tercer cáliz y si cojo este lis preguntó jamás volverá a florecer queréis decir que ya no habrá más felicidad en este mundo que ninguna dama a partir de ahora no amará con constancia a su amante o a su esposo vos misma traicionaréis los juramentos proferidos pero no seréis menos bella ni menos adorada tras una reflexión la sultana maladí dijo con una risita eh eh pienso que entre varios males hay que elegir al menor y puesto que mi capricho me insta a coger una de estas tres flores cogió el lis tan puro un poco melancólico el lis que estaba hecho de candor y de virtud Gichadur al principio aprobó la elección pues el sultán desde esa misma noche fue engañado tanto como es posible serlo pero el hechicero mostró menos satisfacción cuando pasados tres días a maladí siempre bella y siempre adorada abandonó sus palacios y sus jardines y al mago también para seguir por las grandes rutas a un joven mendigo vestido de andrajos y sol que le había enviado al pasar con un gesto de sus labios un beso fin y y y y y y